Tremendo caos ocurrió en la avenida 8 de Julio y es que ocurrió un choque múltiple que dejó 20 personas lesionadas y un camión quedó sobre la barda de contención de un puente. Fueron 16 horas las que estuvo cerrada la avenida 8 de Julio a su cruce con Periférico Sur, luego de un aparatoso accidente que protagonizó un camión de transporte de personal y dejó saldo de 20 personas lesionadas. Fue necesaria la intervención de dos grúas para poder retirar la pesada unidad que quedó inclinada en un puente. Esta llegó hasta ahí luego de que el conductor perdiera el control, impactara a un coche y a una camioneta. Fueron más de cinco horas de arduas labores que llevaron los gruyeros para poder retirar el camión siniestrado. La vialidad estuvo colapsada. La fila de vehículos era kilométrica sobre la avenida 8 de Julio. De los 20 lesionados, uno de ellos se encuentra grave recibiendo atención médica en un hospital privado en la calle Nicolás Copérnico y Carnero, en Zapopan. Es trabajador de una farmacéutica. Predominan principalmente lesiones musculoesquelétricas en lo que son tronco superior, cráneo, en algunos en tórax. El que tenemos de mayor prioridad trae un traumatismo de cráneo moderado. De las 20 personas que resultaron con lesiones, 18 venían de pasajeros en el autobús, trabajadores de una empresa farmacéutica ubicada en Tlajomulco de Zúñiga. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del accidente y se continúan haciendo los peritajes para deslindar responsabilidades. Con imágenes de César López, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.